Avance informativo de Meganoticias Torreón Llevan a cabo quema de estupefacientes en el campo de tiro de Torreón Le llevaremos los detalles, ya lo sabe, dos minutos antes de las 9 de la noche Por Meganoticias La encuesta trimestral del INEGI arrojó que la mitad de los laguineros se sienten inseguros Todos los detalles en punto de las 8.58 de la noche por Meganoticias Gracias por ver el video